¡Agua! ¡Agua! Cuando ellos obstruyeron el río, cortaron nuestro futuro. Oye, pa, ¿por qué seguimos aquí? ¿Querés que nuestro futuro pertenezca al pasado? ¿Cómo te llamas? Mamá. ¿Tú por qué estás aquí? Hubo muchos problemas comunales. Necesitamos dinero. Si quieres, te puedo ayudar. Este es el sueño americano. Todo el trabajo sin los trabajadores. No hay pruebas. No hay pruebas de flipos. Habla. Habla. ¡Gracias!